Las pasadas elecciones de Coral Gable fueron muy diferentes a todas las anteriores. El alcalde fue reelecto de nuevo sin oposición, pero dos miembros de la comisión que no recibieron apoyo político ni monetario de ningún funcionario electo en la ciudad actualmente, fueron electos con un amplio margen. Ahora ya han sido juramentados. Hoy tenemos con nosotros al nuevo comisionado de la ciudad de Coral Gables, Ariel Fernández, y tenemos para ustedes un especial, porque una persona puede hacer la diferencia, dos personas pueden hacer más la diferencia, y si esas dos personas consiguen tres personas, otra más, pues puede cambiar el ruto de una ciudad. Y por eso vamos hoy a explicarles a ustedes cómo los nuevos comisionados pueden cambiar el destino de Coral Gables. Vamos a comenzar porque usted ha sido observador, reportero, con el Gables Insider, con su periódico digital que se dedicaba a buscar cosas y a reportar cosas. ¿Cómo describiría, como reportero, como comunicador, las elecciones pasadas en Coral Gables? Bueno, yo creo que fue un referendo a la comisión actual, buscando un cambio en lo que está sucediendo en Coral Gables. Los resultados no fueron un margen pequeño, fueron un margen bastante abierto en las dos elecciones, la mía y la de la comisionada Melissa Castro, y fueron un mensaje, creo que le enviaron al alcalde y a los otros comisionados, que el pueblo quiere un cambio en lo que está sucediendo en Coral Gables en cuanto al desarrollo, en cuanto a la seguridad, los problemas que tenemos con los permisos, y están buscando una nueva dirección en la ciudad de Coral Gables. El Coral Gables es diferente a otras ciudades, bueno, ciudades Miami y Hialeah, que votan por distritos, pero en toda la ciudad se votan por todos los comisionados en los distintos asientos. Usted ha seguido las elecciones, ¿fueron más votantes, menos votantes, hubo más entusiasmo, hubo votantes molestos o votantes apasionados? Yo creo que hay muchas personas, hubo un cambio, la elección del año 2021, hubieron 10.600 personas que participaron, en esta elección solamente hubieron 6.900. Porque no estaba en la alcaldía. Correcto, no estaba en la alcaldía y no había ninguna persona que ya estaba en la comisión actualmente postulando, eran todos candidatos nuevos en esta elección. Y también vimos que hay 3.000 personas que ya no votan en la ciudad de Coral Gables, fuimos de 36.000 votantes a 33.000 votantes en esta elección. ¿Y a dónde fueron esa gente, comisionada? Bueno, la pregunta es si algunos ya no viven en la ciudad, se han mudado. En los últimos dos años las propiedades en Coral Gables han subido de valor y muchas personas han usado esa oportunidad para vender sus viviendas y mudarse a otras municipalidades. Porque además muchas personas quizás no sepan y miran a Coral Gables, una ciudad de rico, pero en el norte, pegado a la calle 8, hay muchos edificios de muchas décadas que son incluso rentados y viven muchos jubilados, la mayoría cubanos. Efectivamente, muchas de esas personas salieron a votar en esta elección. Si vemos los resultados de las dos elecciones, la comisionada Castro y yo recibimos casi un 70% y ella recibió un 75% de los votos en esos precintos. Así que esas personas están buscando ese cambio en la ciudad. Lo que significa que el votante de Coral Gables sigue la política de Coral Gables. Yo creo que eso es lo que hemos visto por muchos años. En Coral Gables no vemos esos cambios que vemos a nivel nacional y en el condado. Coral Gables siempre se ha mantenido estable. Lo que estamos viendo es que Coral Gables quiere una dirección diferente y que el dinero en esta política hoy en día no afecta las elecciones. Lo que quieren es candidatos que hablen sobre los temas importantes para ellos. ¿Cómo, en su opinión, cambia la comisión? Bueno, tenemos dos votos que van a cambiar la dinámica de lo que hay hoy en día. Si vemos los votos que se han tomado en los últimos dos años, casi siempre ha sido 5 a 0 a favor del desarrollo, diciendo que todo está funcionando bien en la ciudad. Y ahora tenemos dos comisionados que están buscando respuestas que los residentes no están haciendo. Y por eso, en la primera acción que hemos tomado nosotros dos, vamos a tener un town hall, una reunión para que los residentes vengan a hacer preguntas de la comisión y de los representantes de la ciudad, para nosotros ver exactamente cuáles son los temas que ellos quieren que nosotros aboguemos por ellos en la comisión. ¿Cómo será esa reunión con los vecinos? ¿Cómo se van a enterar los vecinos? ¿Cuál va a ser la dinámica? Porque, por ejemplo, si ustedes dos van a estar, tiene que ser públicamente mencionado, porque no pueden estar dos comisionados hablando de cosas que van a votar, porque la gente le va a preguntar de las cosas que van a votar. Correcto. Y ya la ciudad lo ha anunciado. Nosotros lo anunciamos el día que tomamos la juramentación. La ciudad ha puesto la información en la página web, lo ha enviado por correo electrónico a los residentes de la ciudad. Hay como unos 22.000 residentes que reciben las comunicaciones de la ciudad. Nosotros lo estamos poniendo en las redes sociales para asegurarnos de que todo el mundo se entere de esta reunión. ¿Cómo usted llegó a los votantes? Porque no tenía tanto dinero. Tocando en puertas. Yo creo que eso es lo que están buscando muchas personas. Pero ya la gente abre las puertas, porque antes no abrían las puertas. Muchos abrían las puertas. Yo diría que de las 3.800, 3.900 puertas que yo toqué, un 30, 40% estaban en las casas y abrieron las puertas para hablar. Y algunas conversaciones eran conversaciones pequeñas, pero algunas de esas personas se han comunicado conmigo después y me han dicho, gracias por pasar y por tomar el interés de hablar con nosotros sobre los temas que eran importantes para nosotros. ¿Y esa persona que te dijo? ¿O esas personas que te decían? Salieron a votar porque pasé por sus casas. Lo interesante fue el voto anticipado cuando tuvimos más interacción con los votantes. Las personas que pasaban y decían, por mediación de Gables Insider, nos dimos cuenta que teníamos que participar más en nuestro gobierno y estamos votando por primera vez en una elección municipal. Y otros decían... Eso es muy curioso, Ariel, comisionado, porque en las ciudades hay mucha gente que no les interesa votar por elecciones municipales, que la obsesión es votar por el presidente. Efectivamente. Yo creo que eso es donde perdemos nosotros los residentes, porque la mayoría de las decisiones que se toman a nivel local son las que nos afectan a nosotros diariamente. Las decisiones en Washington del presidente muchas veces no llegan al nivel de nosotros, los residentes, pero al nivel local tenemos la policía, la basura, las aceras, las cosas que realmente nosotros utilizamos diariamente y muchas personas no participan al nivel local. Lo que pasa es que existe la percepción de que Coral Gables se ha ocupado de tener impecables las calles, las aceras, los árboles, los jardines, pero parece que habían quejas. Lamentablemente no se ha hecho por muchos años. La última vez que se hizo un plan para arreglar las aceras en Coral Gables fue cuando le postulé yo hace ocho años y perdí, pero después de esa elección la señora que salió electa hizo eso uno de sus retos y empezaron a arreglar las aceras en Coral Gables. Pero hoy en día a la comisión le hicieron una presentación el mes pasado que hay más de cuatro millas de aceras en Coral Gables que tienen que arreglarse. Y lamentablemente la ciudad no ha hecho eso una pregunta. ¿Pero hay dinero comisionado? Hay un presupuesto de 191 millones de dólares y no hay cuatro millones de dólares para arreglar las aceras. Esa es la pregunta que me estoy haciendo yo y obviamente en esta reunión no estoy empezando a hablar sobre las finanzas, pero en la próxima reunión de la comisión voy a empezar a hacer preguntas sobre las finanzas de la ciudad y asegurarme de que el dinero que tenemos nosotros de los residentes se esté usando para los residentes. Bueno, desde el punto de vista de lo que te decían los residentes, había un denominador común. ¿Cuál era la queja más importante que decían? ¿O simplemente se quejaban? Oye, Ariel, no veo policía. Oye, Ariel, está roto el bache. Los dos problemas más grandes en Coral Gables son las quejas sobre el sobre desarrollo de la ciudad, el nivel que estamos creciendo en la ciudad, y el número dos, los permisos, los problemas con el permiso. Yo tuve un señor que me dijo, tengo 84 años, hace dos años comencé un proceso para hacer una piscina y todavía no tengo el permiso. Me dijo, nunca voy a ver la piscina. Y eso es algo que tenemos que averiguar. Bueno, oye, si va a Miami, tampoco en su vida va a ver la piscina. Pero si en Coral Gables nosotros siempre estamos tratando de ser los líderes a nivel local y demostrar que somos mejor que todas las otras ciudades, tenemos que tener un sistema de permiso que funcione para los residentes. Bueno, comisionado, hasta ahora ha sido suavecito. Cuando regresemos, usted ha propuesto despedir al administrador. Usted ha propuesto eliminar un proyecto que es un enorme garaje, 63 millones de dólares, creo que. Usted quiere revolucionar la ciudad. Así que cuando regresemos, vamos a continuar con el comisionado de la ciudad de Coral Gables, Ariel Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!